Nos vamos a las redes sociales porque ahí también muchos famosos compartieron su sentir por la pérdida de Gualberto Castro. Por ejemplo, Yuri fue una de ellas, que ahí está recordando un momento y dice hasta siempre, maestro Gualberto Castro, tuve el honor y el privilegio de haber compartido escenario contigo. Un beso donde quiera que estés. Vamos a ver un poquito. Me encanta la felicidad. Es el tema con el que ganó en la OTI. ¿Ganó más veces la OTI? Como siete, ¿no? No tengo idea cuántas veces habrá ganado, pero si era de los hermanos Castro, eran los clásicos del Festival de la OTI. Es de los hermanos Zavala, Johnny Laboriel, Enrique Guzmán, Prisma, Yuri, Aida, no, no, Cuevas. Oigan, y también Verónica Castro no se quedó atrás y en sus redes sociales subió lo siguiente recordando al buen Guaraz. Mira, ahí estamos viendo este video donde cantan. Y es Gualberto el que está parado. Exactamente, y es Lavero. Imagínate, es que... Son todos, ¿no? Son los Castro. Blanco y negro. Sí, son los Castro. ¿Cuánto te gusta ese video? Y Lavero lo pudo recuperar y lo pudo subir y compartir con toda la gente, dándole pues el último adiós a Gualberto Castro con este villancico navideño y varios momentos también ahí estuvieron. Comentamos que Mijares era uno de los artistas ya confirmados para este homenaje que se le va a hacer a Gualberto Castro y él así expresó el sentir por esta pérdida tan grande en sus redes sociales. Mismo Mijares lo dice en su vida. El fallecimiento de mi gran ídolo, mi gran amigo, Gualberto Castro. Gualberto Castro, siempre desde los 60 yo lo seguía a ellos, primero con los hermanos Castro, luego él ya como sonista. Y la verdad pues siempre, siempre, siempre seguí su carrera. Un beso muy grande para Gundi, para toda la familia, mucha resignación y muchas bendiciones. Seguramente está ya en el cielo y ya armándola, cantando canciones y llenándolos de música. Qué difícil porque él dio este video o este mensaje antes de subir al escenario en Puebla. Ayer se presentó con Emanuel por allá y ha sido muy difícil cantar esta canción. Pero también Lucero expuso, puso sentir por esta terrible pérdida con este mensaje. Que descanse en paz nuestro querido Gualberto Castro y que siga cantando desde el cielo, iluminando desde allá arriba con su enorme voz y talento. Luz y abrazo fuerte a toda su familia y amigos. Y así muchas personas del gremio artístico expresaron ese sentido. Exactamente, es una pérdida irreparable. El día de hoy fue un día muy triste, en la mañana amanecemos con la triste noticia del fallecimiento de Quique Muñoz y por la tarde el fallecimiento de Gualberto Castro. Pero compañeros, como la vida tiene que continuar. Como dice Lorena Velásquez. De primera mano, lunes a viernes 3pm. Participa en Imagen Televisión.